La bolsa española comienza esta jornada con ligeros avances del 0,08% y se sitúa en 10.160 puntos en sintonía con el resto de mercados europeos que han comenzado esta sesión al alza a la espera de la reunión del Banco Central Europeo en una jornada marcada en España por la presentación de resultados empresariales del tercer trimestre del año. Dentro del IBEX las acciones de Ferrovial son las más alcistas en la apertura y suman un 1,4% seguidas por las del Banco Santander que rebota un punto porcentual después de comunicar a la CNMV que entre enero y septiembre ganó casi un 51% más que en el mismo periodo de 2016 sin contar con la adquisición del Banco Popular. En el lado de las pérdidas se encuentra hoy el grupo de supermercados Día que cae un 5% después de conocerse que ganó un 11,7% menos entre enero y septiembre. El segundo valor más castigado es Telefónica, se deja un 1,5% tras comunicar que perdió un 1,7% entre enero y septiembre. Por su parte Wall Street terminaba ayer la jornada a la baja, perdió un 0,48% y se convertía en su peor caída desde el 5 de septiembre. En otros mercados, la prima de riesgo española ha comenzado la jornada en el entorno de los 116 puntos básicos mientras que el euro continúa al alza y se cambia por un dólar con 18 centavos y el barril de Bren cotiza en 58 dólares.